¿Cuál es el servicio más adecuado para Cloud? ¿Habrá servicios y proveedores que se adecúen mejor o no? Y es posible que en este momento, año 2010, todavía no haya un servicio que se adecúe a la situación particular de vuestra empresa. ¿Cómo lo vemos nosotros a nivel de mercado? En el ámbito SaaS creemos que hay muchos proveedores de nicho, ahí tenéis algunos que probablemente todos conocéis. Quizás la palabra de nicho no sea la más adecuada, pero sí que proporciona soluciones específicas. ¿Cómo lo vemos nosotros a nivel de mercado? En el ámbito SaaS creemos que hay muchos proveedores de nicho, ahí tenéis algunos que probablemente todos conocéis. Quizás la palabra de nicho no sea la más adecuada, pero sí que proporciona soluciones específicas. Lo que nosotros vemos en el mercado SaaS en este momento es aplicaciones que están tecnológicamente preparadas, pero creemos que ahí todavía tiene que haber mayor movimiento del mercado hacia un porfolio único de soluciones SaaS. En el ámbito de PaaS creo que hay tecnologías y están ahí unas cuantas que seguro que conocéis que son realmente muy potentes. Probablemente este segmento más enfocado a desarrolladores, ISVs, ese tipo de perfiles. En este caso el PaaS lo vemos a nivel de mercado un poco menos maduro. Muchas veces este tipo de soluciones son tecnológicamente muy buenas, pero nosotros vemos que hay que dar un paso más hacia el servicio. Si vosotros tenéis todas vuestras aplicaciones in-house en vuestras oficinas, el primer temor a sacarlos es a ver con quién lo externalizo, que el proveedor se haga confianza, qué pasa con la LOPD, qué pasa con mis datos y hay muchos miedos. Entonces lo primero que necesitáis o que necesitan las empresas en general es esa confianza, ese soporte al servicio, ese contrato regulando niveles de servicio, regulando LOPDs y regulando muchas cosas. Entonces no solamente es el producto tecnológico, sino que nosotros vemos que hay que dar algunos pasos más allá. En el caso de IA sí que yo creo que probablemente es el mercado más avanzado y creemos que aquí sí que está habiendo adopción interesante, que es la parte que está yendo más rápido. ¿Por qué? Porque esas empresas que tenían sus servidores en su casa, pues es más fácil o relativamente fácil externalizarlos fuera. Y finalmente, bueno, algunas cosas a tener en cuenta que vemos nosotros desde el punto de vista de la PyME para adoptar servicios cloud, pues tanto madurez de los productos como sobre todo esa figura del proveedor, que me pueda explicar bien o ayudarme a definir mi estrategia de qué paso a SaaS, cómo y cuándo, a SaaS o a cloud, ¿vale? Y que me sirva como punto de apoyo, ¿vale? Y la privatización de nubes que en determinados productos y servicios puede ser muy interesante para, pues bueno, si quiero un mayor aislamiento de datos y proteger los datos de mi negocio, mis clientes, etc. A mí no me gusta la palabra cloud. Ni cloud, ni nube, ni cloud computing. Menos aún SaaS, PaaS, IaaS, porque eso no se entera a nadie. Yo creo que es mucho mejor que nos centremos en cuestiones que ayuden a dar claridad, que rompamos la vorágine semántica y que en base a servicios como el que anunciar, si hay alguno que hará el comentario también de IBM, que con cosas concretas ya podáis saber a qué ateneros. Y luego, si a eso le queremos bautizar como cloud, bueno, pues oye, a lo mejor hasta queda bien en los medios. Vayamos a lo concreto, vayamos a soluciones que puedan ser tangibles. Alguien que lo que quiere es poder acceder a recursos de informática de manera directa en cuestión de minutos y pagar por consumo. ¿Existe ese servicio? Sí, existe. ¿Lo puedo consumir? Sí. ¿Pago por hora? Sí. ¿Cuánto es? ¿Téntimos a la hora? Sí. Pues vale, llámale si quieres IaaS, llámale como quieras. Ahora bien, yo pongo ahí mis servicios, mis capacidades y luego, por supuesto, tendré que ver si el proveedor me da unas garantías en cuanto a seguridad o no, si las tengo que poner yo, si tengo que pedir un servicio adicional, pero sea lo que atenerme. Tengo una herramienta para trabajar. Para mí la tendencia hacia donde va es hacia soluciones verticales, industriales, sectoriales, que sean tremendamente dinámicas. Para mí lo que en el mundillo se llama Cloud Computing es una transformación en cuanto a cómo consumimos y accedemos a los servicios, si somos el usuario, o bien cómo los prestadores cambian la manera en la cual prestan el servicio. Y luego veremos tecnologías. Pero primero hay una transformación en cuanto a cómo consumo. Yo le pido a alguien algo, un humano a un humano le pide un entorno de colaboración, de trabajo, puesto de usuario, lo que sea. O lo pido a un portal de otro servicio y el proveedor por detrás tiene un entorno tremendamente dinámico, elástico y eficiente. Pues si hablamos de todo eso, para mí eso es lo que es Cloud Computing. Como podéis ver, no es para mí poner cosas en Internet, no es, en mi opinión, delegar en un tercero una carga de trabajo. Se lleva haciendo décadas. En muchos de los casos hay mucha confusión o no se tiene muy claro en qué consiste esto de la Cloud. Yo repito, para nosotros, y es nuestro mensaje, la Cloud es una forma de proveer servicios. Desde la administración, como digo, ¿por qué consideramos el Cloud Computing? Red.es es una entidad pública empresarial que depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Ministerio de Industria, y estamos en punta de lanza de las cosas tecnológicamente nuevas para llevarlas a la administración. Es parte de nuestra función. Trabajamos con todos los ministerios, trabajamos con las comunidades autónomas, trabajamos con los ayuntamientos, y nuestra misión y nuestra función es llevar esas tecnologías a todas estas administraciones para que sean más eficientes. Y en el Cloud Computing sí que vemos una oportunidad clarísima de convertir nuestra administración en una administración más eficiente, además de que produzca un ahorro de costes. Evidentemente, también tiene algunos riesgos, fundamentalmente, y barreras de entrada, fundamentalmente la privacidad y la seguridad de los datos. Esta yo diría que es la principal barrera que estamos encontrándonos dentro de la administración a la hora de externalizar servicios, a la hora de externalizar los datos y ponerlos en la nube o en servidores, de tal suerte que uno parece que pierde algo de control. Estamos convencidos también en Red.es es que la tecnología cada vez más es una commodity. Al igual que la electricidad o el agua, pues llega a nuestras casas y a nuestras empresas y pagamos por uso, y no nos preocupamos de, o no tenemos que preocuparnos de cómo llega, cuándo llega, cuánto necesito, me quedo sin, con las tecnologías tenemos que ir consiguiendo lo mismo, ¿no? Y aquí también vemos esa gran oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.